Retornamos al hecho de tránsito que sucedió en el sector de Las Cholas, esto en la zona sur de La Paz con usted Carmen Melgar. Accidente con muerte a las 5 de la madrugada, Pablo, como informamos anteriormente, este vehículo, un radiotaxi cayó, rompió la barrera que hay aquí frente a Las Cholas, frente a la prevención de guardia del distrito policial 4, para ser más exacto, cayó al crucer el río, cayó en realidad volcado y la policía ha logrado darle la vuelta para poder sacar los cuerpos que había adentro, uno sin vida y otro herido. Finalmente, Coronel Torrico se ha logrado identificar al conductor de este vehículo. Así es, es una persona de 21 años, el señor Marcelo Marza Alcón, que en este momento se encuentra en oficinas de tránsito, al cual se está practicando el examen de alcoholímetro para determinar cuánto de porcentaje tiene de sangre de alcohol. Nos ha logrado identificar a su acompañante, Coronel, que ha señalado el conductor respecto a esta mujer, que ha perdido la vida también, de apariencia joven, ustedes no han podido tampoco identificar. No tenemos referencias, según versiones de este conductor, nos dice que sería una pasajera, lo que nos llama la atención de que esta persona, trabajando entre paréntesis, estaría consumiendo bebidas alcohólicas y obviamente transportando personas con ese riesgo, justamente que acabamos de ver, ¿no?, con el fallecimiento de la pasajera. Coronel, entendemos que este vehículo perdió el control, tuvo una huella de freno de más de 40 metros, incluso ustedes han tenido que darle la vuelta al vehículo para poder retirar los cuerpos. Ha sido una maniobra un poco complicada, ¿no?, gracias a Dios, el personal de policías que se encuentra en ese momento ha sido bastante para poder dar la vuelta al vehículo y socorrer en principio a la víctima, al conductor y posteriormente realizar el levantamiento del cadáver. Se ha procedido a trasladar a esta persona a la morgue del hospital de clínicas, ahora ustedes van a retirar el vehículo y llevarlo a un predio policial. De acuerdo al procedimiento, ese es el trabajo que se hace en todos los casos. Finalmente, ustedes han visto lo que ha pasado, un accidente con muerte, un lamentable hecho de tránsito. En estos momentos está la policía, se ha convocado a la grúa para poder retirar el vehículo. No se ha identificado a la persona fallecida, es una mujer joven que ha sido trasladada, el cuerpo ha sido trasladado al depósito de cadáveres del hospital de clínicas. Mientras que el conductor de este vehículo, Marcelo Marza Alcón, de 21 años, en primera instancia fue trasladado al hospital Arcoiris, donde inmediatamente le dieron de alta porque no tiene daños mayores. Está policontuso, quiere decir que algunas heridas nada más habría sufrido este conductor y se ha procedido a darle de alta, lo que significa que esta persona puede retirarse ya a su casa si así quisiera. Sin embargo, la policía lo tiene con carácter de investigación en las dependencias de tránsito. ¿Qué es lo que señala esta persona, este conductor? Que no conoce al acompañante, en este caso a la persona fallecida, que sería una pasajera y que por tanto no tiene la identidad de esta mujer, cuyo cuerpo fue retirado del lecho del río donde ha caído este vehículo, en primera instancia volcado, la policía lo ha desvolcado para poder retirar los cuerpos de la persona fallecida y de la persona herida y ahora se va a retirar el vehículo para llevarlo a un predio policial con fines de investigación, Pablo. Permito que verme, gracias por la informe, continuamos con más de la revista.